cuál es la posición argentina, porque así como nuestra experiencia histórica, nuestra propia experiencia trágica en las últimas décadas nos dio razones suficientes para mejorar y consolidar la doctrina internacional de los crímenes de lesa humanidad, así también hemos construido nuestra propia salida soberana a otro de los capítulos de esa tragedia. Y en este aspecto nuestra sensibilidad como pueblo y como nación argentina ha sido, y a partir de nuestra experiencia histórica, ha sido separar por legislación nacional, acompañada por todo el arco político y sin posteriores cuestionamientos, separar los conceptos de seguridad interior y de defensa nacional. Y la seguridad interior abocada al tratamiento de las fuerzas de seguridad y la defensa nacional a las fuerzas militares. Ahora, ¿qué fue lo que la Argentina sufrió como experiencia histórica? La aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, seguridad interior es una cosa, defensa nacional es otra, pero esa doctrina mezcló las cosas. Doctrina de la seguridad nacional. ¿En qué consistía? Plena guerra fría, la disputa entre dos bloques y nuestra dictadura alineada en uno de esos bloques. Había que resistir la agresión externa del enemigo. Pero claro, ¿qué decía esa doctrina? Que en el plano militar, por la complejidad, por la sofisticación que había adquirido la carrera armamentista en ese momento, nuestras fuerzas armadas no estaban en condiciones de repeler una agresión en términos militares. Pero resulta que para esa doctrina, el enemigo no ataca únicamente en el plano militar, sino que atacaba en otros planos. ¿Cuáles eran esos otros planos? El arte, la cultura, la música, la literatura, el teatro, la militancia estudiantil, los sindicatos, los partidos políticos. Y para eso se preparó en esa etapa, en esa etapa, felizmente superada, concluida, se construyó la idea del enemigo interno. El enemigo era el compatriota. Y esa doctrina nos llevó al saldo de 30.000 compañeras y compañeros de militancia que hoy no están. Y no hubo en la Argentina, también como experiencia histórica, un solo caso de justicia por mano propia. Siempre a la espera, madurando como sociedad, madurando institucionalmente, a la espera de la respuesta de la justicia institucional. Voy a terminar con esto. También como sociedad, logramos construir el concepto de dictadura cívico-militar. Es decir, que no era únicamente militar, sino que había un proyecto de sociedad detrás. Y como sociedad, le logramos decir nunca más al aspecto del terrorismo de Estado de la dictadura. Pero confieso que todavía no le logramos decir definitivamente nunca más al proyecto económico que estaba detrás. Y que hoy se aplica por mecanismos aparentemente menos cruentos, pero igualmente lesivos de la igualdad y del desarrollo soberano de nuestros pueblos. Espero que con esto se haya comprendido esta clara diferenciación que hacemos. Agradezco y pido que se incluya en actas esta intervención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.